hola qué tal cómo están la más cordial de las bienvenidas por estar de nuevo acá en el canal en reacciones musicales este a los nuevos suscriptores mil gracias por estar con nosotros y de parte mío un abrazo grande yo sé que puede estar haciendo cosas más importantes pero no usted quiere gastar cinco minutos de su vida viendo esto así que muchas gracias es muy valioso su tiempo para mí y no lo voy a desperdiciar victoria gastéis básquet españa se lo digo de nuevo victoria gastéis básquet españa si me equivoqué hay que me corrijan de allí viene mister alex ubargo esta me la solicita mi gran amiga pilar que es este una colaboradora grandísima de este canal ella me deja saber pues todos esos secretitos de las bandas grupos y demás que yo no sé por él siempre los leo siempre le digo a la gente que haga lo mismo pues este casi como maría pilar mil gracias maría un abrazote grande entonces vamos con este señor que se llama alex un pago y la canción aunque no te pueda ver dicen que alex su vago este segundo que en la wikipedia es un baladista así es que es de repente es una canción de besitos si ayer tuviste un día gris tranquila yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír si lo que quieres es huir camina yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir no tengo más motivos para darte que este miedo que me da no volver a verte nunca más creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo pero no está lloviendo no es más que un reflejo de mi pensamiento hoy te echo de menos yo solo quiero hacerte saber amiga estés donde estés que si te falta el aliento yo te lo daré y si te sientes sola háblame que te estaré escuchando aunque no te pueda ver bueno esta canción es de una esquiadora que es muy buena para esquiar no esta es una canción de una persona entregándose totalmente a otra persona diciéndole yo soy todo lo que vas a necesitar en tu vida así es esto de aunque no te pueda ver este álex un bajo un bajo casi que quiero decir un barco no sé por qué pero es un bajo seguro mi error de puertorriqueña alguien más recordando viejos tiempos dice valeria tengo que tengo que poner estos anteojos en la máquina de grabar platos siempre me traigo los equivocados a que dice por aquí dice vale lo perdí en mi mamá mi hija mi todo corazón bueno este respeto esa vale yo dejo estos comentarios tranquilos siempre siempre todo esto lo hago así al instante nunca los he leído entonces de repente cuando llego y me quedo leyendo ese tipo de comentario y yo no esto es más personal entonces paro de leerlos generación rock en español es un canal increíble creo no sé deberías ir a verlo él dice tú si tú sentado detrás de tu pantalla leyendo esto no te conozco y ciertamente no me conoces pero quiero decirte algo todos tienen su propia historia es cierto carlos meneses estas son las canciones que los machos alfa que escuchan secreto para que no los miren jajaja es lo que piensas tú yo no soy no soy un alfa pero esta canción no me hace llorar es muy linda es como debe como les digo parece que es como una entrega total ahí aunque no te pueda ver si una entrega total aunque no la pueda ver no 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 de tantas cosas que perdí diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve porque estoy sin ti no tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo pero no está lloviendo no es más que un reflejo de mi pensamiento hoy te echo de menos es león la misma es la niña no y Aunque no te pueda ver Ahorita en unos minutos voy a salir a la calle A ver si me encuentro alguna chica para dedicarle esta canción Qué bonito está esta de Alex Upako Ahí como con un final medio inesperado Porque parece que era el mirador o el novio de ella es ciego Y pues entonces aunque él no la puede ver Pero realmente no quiere decir que es solo una canción Una canción para cualquiera Usted no tiene que estar ciego para que ciegamente ame a alguien Que de eso se trata todo al final Amigos gracias por este Amigos María Pilar fue la que me recomendó esta canción tan bonita Gracias por la recomendación La voy a escuchar de nuevo Está bien bonita Yo no soy de música muy romántica Pero esta canción está bien bonita Está Toda madre dicen los mexicanos Ok me voy a si les gustó el video Si les gustó la canción Si les gusta Alex Upako Hágase más De nuevo Hágase de mis comentarios Ahora sí que ando yo bien enredado Háganme unos buenos comentarios Hábleme más de este señor De su música y de sus canciones Y a ver si en el futuro reaccionamos a otro tema de él